Esta semana quedó muy pero muy en evidencia que tenemos un gran problema con nuestra élite económica. Porque quedó muy en claro, una vez más, que está dispuesta a avalar cualquier barbaridad del gobierno. ¿Y saben por qué? Bueno, está clarísimo por qué están dispuestos a eso casi toda la élite económica de la Argentina. ¿Piensan ustedes que el otro día, ante cientos de ellos, en un evento de Endeavor, el presidente lo dijo con total claridad? El presidente lo dijo de la siguiente manera. Y obviamente yo voy a estar para cuidarles a ustedes los beneficios. No se olviden que soy el topo dentro del Estado. El otro día estaba reunido con... Clarísimo, ¿no? O sea, estaba para cuidarles los beneficios, lo está diciendo con total contundencia. Pero además, ese mismo día, por la mañana, en el CSK, en un evento de Meta, dijo lo siguiente. Hoy, por poner un ejemplo, un ciudadano argentino puede decidir tributar en Estados Unidos, Paraguay, Uruguay, sin ningún problema. Escapando de las fauces cleptómanas de un Estado insaciable. Bueno, a ver si queda claro, porque fue dicho con el correr de pocas horas de diferencia. Está clarísimo lo que está pasando. Les promete cuidarle los beneficios, a costa de cualquier cosa, y a su vez también les celebra que no paguen impuestos. Que tributen en el exterior, no vaya a ser que tributen en la Argentina. Una locura, un delirio, que un presidente diga algo así, pero a los empresarios que estuvieron con él, sobre todo a la noche, porque en Meta estaban básicamente los integrantes de Meta, pero a la noche estaba lleno de empresarios. Esto les cae genial, lo aplauden, lo celebran y demás. Pero a cambio de esto, de que le cuide los beneficios y de poder hacer lo que quieran, si quieren pagar impuestos, si quieren pagar menos, si quieren tributar en el exterior, bueno, los empresarios, la elite argentina, la elite económica argentina, está dispuesta a tolerar, como les decía recién, toda una serie de barbaridades. Veamos tan solo, tan solo barbaridades que hayan sucedido esta semana. Se los contamos, vinculado con la COP29, con esta agenda de cambio climático en Azerbaiyán. Bueno, esto pasó. Argentina está retirando su delegación de la COP. Son las famosas cumbres del clima que se hacen todos los años. Lo sorprendente es que es la primera vez que esto pasa. Esto es la primera vez que pasa, como ustedes escuchaban, y fue durante la cumbre. Directamente eligieron a la delegación argentina que se tenía que retirar. Alucinante. Pasó casi desapercibido. Después también fuimos el único país que en la ONU votó de la siguiente manera. Una muy polémica votación de la Argentina y las Naciones Unidas, sobre todo porque fue el único país, el único país que votó en contra de esta resolución que llamaba intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar toda forma de violencia contra las mujeres y niñas. Bueno, además también esta semana tuvimos a una fundación que quiere censurar libros directamente. Quiere que saquen esos libros de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Literatura, ¿eh? Literatura. Que además está, como ya les contamos esta semana, planificada por edades. No es que todos leen todo, sino que tiene que ver de acuerdo a la edad y además con acompañamiento docente. Sin embargo, esta fundación medieval denunció al director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Cilioni, lo denunció penalmente. A su vez después la vicepresidenta de la Nación y el propio Milley se subieron a esta denuncia. Hablaron de pornografía a los chicos, cualquier cosa, una pelotubez de carácter sideral. Por supuesto que comunicadores mainstream genuflexos, cómplices de este gobierno, también salieron a defender esta narrativa mentirosa de lo que supuestamente pasaba en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Nosotros hablamos con la titular de esta fundación que terminó haciendo la denuncia contra Cilioni y que generó todo el revuelo que vimos esta semana. Y esto fue lo que nos dijo. ¿Usted quiere que se retiren esos libros de la provincia de Buenos Aires, de las bibliotecas? Claro, nosotros presentamos una medida cautelar para que se retiren. Bueno, ahí tienen. Censura, Lisa y Yana. Estamos hablando de gente que quiere sacar libros directamente, ¿no? Les remonta eso seguramente a las peores épocas, ¿verdad? Bueno, eso es lo que quieren llevar adelante y lo escucharon también en este programa durante la semana. Pero además, el miércoles por la noche se presentó la Fundación Faro, presidida por el homófobo y violento Agustín Laje. Simplemente a modo de recordatorio, esto es lo que piensa Laje de la homosexualidad. Un gran mito es que todo homosexual es como que automáticamente está súper feliz de ser homosexual y que ese es su proyecto de vida. Y esto no es cierto. Hay muchísimos homosexuales que entienden que su orientación sexual no se corresponde con su proyecto de vida. Hay muchos homosexuales, por ejemplo, que quisieran tener familia biológica, ¿no? Además de estas barbaridades, dice cosas como estas, que van a escuchar a continuación, lo dijo hace pocas semanas en el streaming Libertario Carajo, asociando la homosexualidad con el HIV. El otro día en Madrid subo a un subte, a un metro, le dicen ellos allá, y aparece un muchacho con los banderines LGBT y yo le veía sangrando al tipo. Sí, ya. Dijo, que no me salpique. Se cagan de risa los boludos, pero bueno, son así, ¿qué va a ser? Además, piensen que esto es algo antiquísimo, ¿no? Década del 80, cuando recién empezaba a extenderse el HIV, el SIDA, estaba la situación esa de que supuestamente era una enfermedad de los homosexuales, que claramente estaba vinculada con la homofobia y demás. Bueno, no hace falta que les explique, ya saben ustedes qué pasa con el SIDA y el HIV, que nada tiene que ver con esa condición. Pero vayamos a lo que dijo específicamente el AGE en su discurso de presentación de la Fundación Faro, que es una usina que tiene destino de formar los cuadros políticos del universo libertario. O sea, para eso va a trabajar esta fundación, que el otro día recaudó cientos de miles de dólares porque fueron empresarios argentinos que se escondieron porque no querían que las cámaras los tomaran, no querían tener fotos, pero alguna que otra se filtró y fueron ahí escondidos, como Claudio Velocopit, por ejemplo, porque evidentemente les da un poco de vergüenza, pero sin embargo igual van y ponen guita y financian. Bien, escuchen ustedes lo que decía el AGE ante estos empresarios en la presentación de la Fundación Faro. Nunca como antes se logró tanto consenso social para impulsar nuestras ideas. Por eso tenemos que aprovechar la ventana de oportunidad y formar a los cráneos de mañana. Para que esto no sea un accidente, para que esto no sea un simple error de la Matrix, aquí reside la importancia de que el empresariado se involucre y ocupe su rol en la batalla cultural. Delante de ellos les está diciendo que ustedes tienen que ocupar un rol en la batalla cultural. Lo dijo con total claridad, ¿verdad? Dijo el empresariado. Ustedes tienen que ocupar un rol en la batalla cultural. ¿Qué tienen para decir los empresarios, la elite económica, quienes estuvieron allí presentes? No lo sabemos porque no comentaron nada al respecto. De mínima se callaron y con su silencio otorgaron este llamado que hacía Agustín Laje. Yo les decía al principio que tenemos un grave problema con nuestra elite económica. Y la pregunta es porque, bueno, queda en evidencia con lo que ustedes acaban de escuchar tan solo esta semana. Porque esta elite económica está dispuesta a callar o incluso a festejar a un gobierno que no cree en el cambio climático, que tampoco cree en la lucha contra la violencia de género, que cree que está bien censurar libros y que cuyo principal ideólogo, a cargo de su flamante escuela de formación de cuadros políticos, es un homófobo declarado. Y todo esto, repito, tan solo en una semana. Así que imagínense a dónde puede llegar este gobierno si le va bien las elecciones del año que viene. La elite económica ya lo está haciendo, ya está imaginando eso y festeja por sus bolsillos sin preocuparle lo más mínimo hacia dónde va la sociedad argentina. Diego Iglesias